¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dotor Marrubo! ¡Isaía se marca con cariño! Cariñito, esposa mía, estrellita de mi destino Sigue iluminando mi camino para que nuestro amor tan lindo siga siendo más dichoso Déjame soñar siempre contigo, no me dejes como activo, mi compañero de cielo hermoso Esposa mía, la que siempre iba a esperar a la escuela La que una tarde un besito me viera, luego por penas escondía de mí Esposa mía, la que una tarde una ofensa me hiciera Luego fingió que piense muy enferma, pa' que de nuevo la hiciera feliz Dios te bendiga, mujer, mi amor Dios te bendiga por saber confiar en mí Dios te bendiga, mujer, mi amor Dios te bendiga por hacerme tan feliz Alfonso Marrubo Pueblo ¡Adiós! ¡Hey! ¡Adiós! ¡En sus quince años! ¡Adiós! ¡Adiós! Compañera, mujer de mi alma, fiel amiga, mi convidente Sigue dando revista a mi suerte pa' que nuestro amor ardiente nos conduzca hasta el final Y un destino bello y floreciente de un amor siempre presente que no se puede olvidar Esposa mía, mucho cuidado de estarme celando Te juro que yo estaba trabajando y tu embarazo está avanzado ya Esposa mía, deja tu negra que siga fregando Mientras viene al mundo lo que ahora me da El mundo de nuestra felicidad Dios te bendiga, mujer Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por saber confiar en mí Dios te bendiga, mujer Dios te bendiga, mi amor Dios te bendiga por hacerme tan feliz Cariñito, esposa mía, cariñito, esposa mía Querida... te bendiga... ¡Hola! Gracias.